Antes de comenzar nuestro día pongamos nuestros planes y proyectos en las manos del Señor, oremos Padre amado, misericordioso y poderoso, gracias te damos Señor por este nuevo día que nos diste hoy Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy gozamos de esas misericordias Señor Por eso hoy ponemos en tus manos todos nuestros planes, nuestros proyectos Señor Porque sabemos que en tus manos están seguras, no queremos hacer nuestra voluntad Señor, sino la tuya Por eso hoy vamos a ti y nos rendimos a ti en humildad Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra Te pido Señor que nos dirijas en este día y podamos hacer todas las cosas Señor como tú desees Te doy las gracias por esto Señor, por lo que ya hiciste En el nombre de Jesús, amén y amén Si oraste conmigo repite, tus planes son de bien para mí Dios te bendiga más